Que buenautas, seguramente saben que este mes se estrenó el remake de la película de 1990 IT, con la cual muchos quedamos traumados en nuestra infancia y adultez. Pues bien, si el trauma que sufrimos con los payasos este 2017 no fue suficiente, sí, habrá una secuela de IT. Warner Bros. a través de un comunicado dio esta noticia a todos los fans del terror y anunció de manera oficial que la cinta de Andrés Muschietti tendrá una continuación en la pantalla grande en septiembre de 2019. Hasta ahora, Muschietti ha roto récord en Estados Unidos. IT alcanzó los 123 millones de dólares posicionando a la película como el mejor debut registrado en una cinta de terror y con tan solo un presupuesto de 35 millones de dólares. Pennywise lleva acumulados hasta ahora 478 millones de dólares en todo el mundo, porque pues a la gente le gusta mucho sufrir, como a Noemi. La película nos muestra la historia de un grupo de niños, los cuales se enfrentan a la amenaza de Pennywise, un siniestro payaso que en lugar de repartir globos o contar chistes, tiene un historial de violencia, asesinatos y... ya saben, lo normal... comerse gente. La continuación de esta película seguirá enfocada al protagonismo de los mismos personajes, pero esta vez como adultos. El guión de este nuevo film estará a cargo de Gary Dauberman, y aún no se ha confirmado si Muschietti esté nuevamente tras las cámaras. ¿Qué piensan, Kirinautas? ¿Ya vieron la película de IT? ¿Esperan mucho de este nuevo film para 2019? Noemi no puede esperar. Yo sí. Gracias. 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 Gracias.